El superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo de este domingo ya se siente en el ambiente y una de las voces autorizadas para referirse a esta clase de compromiso es el goleador histórico de la selección, Marcelo Salas, quien aseguró que en estos duelos da lo mismo como se llegue y confía en el repunte universitario.